En URG Urgencias, sumamos nuevos canales para estar más cerca tuyo. Facebook es ahora nuestro canal de atención y contenido exclusivo. Podés encontrar de forma fácil y rápida toda la información sobre beneficios, servicios, cursos, capacitaciones y mucho más. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar información sobre la calidad de nuestro equipo y móviles, como así también exclusivos videos de prevención y concientización. Seguinos en Facebook y YouTube para enterarte de todas las novedades.